... Tras un accidente con dos vehículos, este motorista cae y queda inconsciente en medio de esta vía rápida. Este taxista es el primero en encontrárselo, consigue frenar y no atropellarlo, pero lejos de parar, cambia de carril, lo esquiva y sigue su camino. Aquí se ve como el resto de vehículos tienen que frenar bruscamente. No ha pasado, pero podría haber sido que la persona que hubiera quedado en el suelo hubiera sido atropellada por el vehículo que venía detrás del coche y que no se para. Gracias a estas imágenes, los Mossos de Escuadra pudieron dar con él. Un hombre de 47 años que declaró que no paró porque vio cómo lo hacían los otros vehículos implicados y que además llevaba pasaje. Que no hay nada que pueda justificar dejar a una persona en peligro su vida. Podría haber sido acusado de un delito de omisión del deber de socorro, castigado con hasta 12 meses de multa. Pero como otros conductores sí pararon, la sanción es leve, 100 euros como máximo. Muy mal hecho porque al momento que tienes un accidente lo primero que tienes que hacer es parar. Te tienes que ver en la situación para ver qué decisión tomas en ese momento. Pues que sepan que en caso de presenciar un accidente es obligatorio seguir tres pasos. Proteger y señalizar la zona, alertar a los servicios de emergencia y socorrer a las víctimas.